Bienvenidos a otro programa de Jerez en Conexión Express y hoy hemos venido hasta la calle Córdoba, aquí en Jerez de la Frontera, a los talleres Félix Moreno, porque vamos a hablar de la carrera solidaria, con ese lema de tus kilómetros valen sonrisos. Esa carrera solidaria y vamos a hablar con el autor de esta bella carrera. Félix Moreno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos? Pues mira, es de última hora, tengo que contar, que nos vemos obligados a emplazar, que no es suspender, emplazar para el día 11, para el domingo siguiente la carrera. Lo hemos pensado mucho, pero creemos que es la mejor forma de que disfrute todo el mundo, por la lluvia que se ha predecido que va a caer, entonces nos hemos visto obligados a dejarlo para el domingo que viene. Por supuesto pedirle disculpas a todo el mundo, porque esto, bueno, quien tenía ya todo preparado para el fin de semana, pues se ve obligado a cambiar sus planes. Pero de verdad que no quiero que pierdan el ánimo y en ningún momento crean que por trasladarlo a la semana que viene vamos a perder esperanza de que esto salga como queremos, que sea una fiesta. Así que eso, que pedirle disculpas a todo el mundo, pero que nos vemos emplazados para el día 11, que vamos a seguir con esta carrera solidaria, por el bien de estos payasos que hacen esta labor tan humanitaria. Y pedirles, por favor, que no decaigan, que sigan apuntándose, tanto en nuestros talleres como en la página web de la Federación Andaluza de Atletismo. Y que nada, que va a hacer una fiesta y que vamos, esperemos que la semana que viene, pues que no llueva y haga un día extraordinario. ¿Se sabe, Félix, cuántos inscritos hay ya en la carrera? Sí, sí. Vamos, de hecho, normalmente en este tipo de carreras, yo que soy nuevo en esto, normalmente las carreras suelen apuntarse a la gente cuando va acercándose al día. Desde ayer aproximadamente había unos 250 inscritos que, por lo que me dicen, es una cantidad bastante importante. Por lo cual, si además ampliamos el plazo a la semana que viene, pues creo que va a ser una afluencia bastante de atletistas. Bueno, evidentemente, decir que esto ayuda también a que se amplíe esa inscripción, venga más gente, participe por esa Fundación Teodora. Que, bueno, yo te quiero preguntar, cuenta a los telespectadores de Jerez Televisión, ¿qué es la Fundación Teodora? Bueno, la Fundación Teodora es una fundación que lleva muchísimos años por toda España, ofreciendo un servicio de distraimiento a los chiquillos que pasan por los hospitales, que pasan un mal trago. Y, bueno, como decíamos en la rueda de prensa que vosotros estuvisteis aquí, ¿quién no tiene un sobrino, un nieto, un amigo que pasa por ese trance? Y lo que hacen es porque ese trance que tienen un quirófano y que están esos días en el hospital, porque sea lo más leve posible. De hecho, ellos decían, incluso una persona que era de la Fundación Teodora, que hay un estudio que necesita menos medicinas con esa labor que hacen ellos. Por lo cual, yo decidí que a esta gente había que echarle un cable y que mejor que cambiar kilómetros por sonrisa. Todo el mundo, bueno, pues realmente que acude aquí, que se ponga esta camiseta, que además regalamos con la inscripción, pues los kilómetros que recorra se van a traducir en euros a favor de la Fundación. Qué mejor labor que venir, correr y que el deporte se una con esta gente y con el bienestar de los demás. Creo que es una buena forma de ser solidario y, bueno, Jerez ha demostrado muchísimas veces que es solidario. Así que creo que es un buen fin. Esta carrera está apadrinada por Pablo Villalobos, si no me equivoco, un gran deportista, pero también tenemos a un tenor detrás, Ismael Jordi, que también ha grabado un vídeo hablando sobre esta carrera, solidarizándose con esta buena causa que tú has dicho, que evidentemente una sonrisa cura muchos mal. Sí, bueno, de hecho, esto de tener taller, bueno, pues también da la facilidad de conocer mucha gente. Muchísima gente famosa y gente que, bueno, que son bastante conocidos en las redes sociales, no han dudado en ningún momento de pedir esta colaboración a todo el mundo. Luis Lara, el comandante Lara, tanto Ismael Jordi, Esther Arroyo, muchísima gente. Entonces, a ellos estoy agradecido, pero lo fundamental es que todo el mundo sea consciente de que es una carrera que pueda ir con la tranquilidad de lo que va a hacer, se va a traducir en bienestar para los demás, insisto. Bueno, y cuéntanos también que no solo tratará de una carrera, ¿no? Bueno, evidentemente también hay colchonetas y distintos... Claro, claro, por eso es más que nada, por esa parte, hay una parte competitiva, porque se va a controlar sobre todo, los dorsales van a ir con su chip, por categoría, va a haber una parte de disputa, digamos, de medallas y de trofeos, en el cual no queremos que eso, queremos que se haga bien, por lo cual la Federación Andaluza de Atletismo lo va a controlar todo. Entonces, esa parte competitiva queremos que se haga, pero hay una parte de mucha gente, además, mucha gente, amigos míos, gorditos y no gorditos, y que se van a apuntar y que, bueno, van a intentar hacer el trayecto como puedan. Y esa es la parte que yo más me gusta, porque es la parte que, bueno, que nos vamos a sentir bien todo el mundo. Además, con la camiseta, con la inscripción de los cinco euros, se van a llevar un ticket para una degustación de arroces que van a hacer amigos míos, se va a llevar también una bebida, entonces, luego habrá aquí música en directo, va a haber colchoneta para los niños, entonces, va a ser una fiesta posterior solidaria y todo siempre a favor de la Fundación. Y, bueno, recordar a todos los telespectadores de Jerez Televisión cómo se puede inscribir a esta carrera, que todavía se amplía el plazo. Sí, bueno, pues fundamentalmente en cualquiera de mis talleres, en este taller de calle Córdoba o en la página de la Federación Andaluza de Atletismo, se pueden apuntar, ampliamos el plazo, vuelvo a repetirlo, hasta el viernes de la semana que viene, viernes al mediodía, y, bueno, insistir que, hombre, que me disculpe todo el que se haya apuntado ya, el que haya hecho planes para el fin de semana, pero es una fuerza mayor y creemos que, después de pensarlo mucho, que es la mejor manera de que disfrutemos todo y hagamos un evento bien. Bueno, Félix Moreno correrá, ¿no? Espero. Eso me pregunta todo el mundo. Bueno, mis empleados, mis empleados llevan entrenando, mis compañeros, y ellos lo primero que me dicen, oye, ¿tú vas a correr? Entonces yo a ellos les digo que sí a todo. Entonces, no sé qué me pedirá la Federación, si tendré que ir con el coche carrera o no, pero prometo, si tengo que ir con el coche carrera, antes de empezar la carrera, hacer yo mis kilómetros, que además se van a traducir en sonrisa. Quería decir también, perdona, que antes me hablaba de Pablo Villalobos. Pablo Villalobos lo conocí el otro día cuando vino, que es campeón de España de maratón, que además de ser un extraordinario deportista, que además se hizo deportista y parte de su carrera fue aquí en el Club Chapin, pues, como le decíamos, estábamos orgullosos de que estuviera aquí, que participara como padrino, pero es que además este domingo ganó una prueba de 60 kilómetros en Canarias, ¿no? En las islas. Y claro, yo le decía, digo, Pablo, tú, yo creo que tú has ganado por la chistorra y la cervecita que te ha tomado aquí en el taller el día de la presentación. Y me decía que sí, que tenía que ver eso también. Y bueno, también decir, además de estos grandes artistas, tanto en el deporte como Pablo Villalobos y Ismael Jordi, también la Federación Andaluza de Atletismo está metida en este asunto, ¿no? Sí, la federación, bueno, ellos creo que no conmigo solo, sino con toda Andalucía. Ellos, todo lo que son carreras, pues, están con los brazos abiertos. De hecho, yo también le doy las gracias desde aquí a la Delegación de Deportes de Jerez. Hoy ha sido un día en el que yo he estado toda la noche pensando el cambio hacia la semana que viene. He llamado, todo el dispositivo de policía, todo el dispositivo que tienen ellos montado, pues, no han dudado en facilitar este cambio y le doy las gracias desde aquí. La federación es una persona muy importante para mí, que se llama, pues, Juan Fernández Salado, que está echándole todo su cariño y su amor a este evento. Y desde aquí quiero también aprovechar para darle las gracias. También decir que, evidentemente, no es solo una carrera para gente veterana, gente más adulta, sino que puede participar todas las edades, ¿no, Fer? Sí, sí, agradezco la pregunta. El evento va a costar, primero, con una carrera de ocho kilómetros, que es para adultos, y después, pues, lógicamente habrá pruebas diferentes para las diferentes categorías de niños. Va a hacer un circuito que va a salir de aquí, de calle Córdoba, va a entrar en el Parque González de Antoria, de aproximadamente kilómetro y medio, dos kilómetros, y va a hacer unas diferentes pruebas que, además, gozaremos de que los adultos que ya hayamos terminado, pues, veremos a estos niños correr y disfrutaremos también de ellos. Hay una parte también que quería destacar, que es la asociación Aspanido, que es una asociación de niños con síndrome de Down, que no dudaron tampoco en participar y que van a hacer un trayecto, un poco por no diferenciarse, ¿no?, con los adultos, pero van a terminar un poquito antes y van a terminar en nuestro primer taller, que es el primer habituallamiento, que es de un kilómetro con siete, y tienen mucha esperanza de poderlo hacer y yo, la verdad, que estoy muy orgulloso también de que participe. Y bueno, como tú me has dicho, que si podías ibas a correr, ¿hay competitividad entre tus trabajadores? Sí, como veis, aquí en este taller de calle Córdoba tengo yo un bar, ¿no?, que normalmente cuando terminamos el trabajo, pues, a veces nos tomamos una cervecita y nos reunimos y ya veo yo que en vez de la cervecita piden el Coca-Cola, el acuario, así que un poco se están preparando, dejan el cigarrito. Entonces, un poco yo les digo a ellos, ellos se querían escapar, ellos querían ser voluntarios, que además también tengo que aprovechar para dar las gracias, ya tengo prácticamente los voluntarios, 50 voluntarios, clientes míos, amigos, pero yo especialmente quería que mi plantilla fueran los primeros que se pusieran la camiseta y corrieran. Ya te digo, esta gente de deporte mucho, nada, ¿no?, pero bueno, ese día van a hacer el esfuerzo y si no, pues los ocho, ya está. No es broma, es broma. Bueno, muchos te habrán dicho, jefe, yo si gano, ¿me lo subirás al sueldo? Bueno, yo le tengo prometido a ellos un almuerzo y ellos saben que el año pasado hicimos un almuerzo a favor de un niño muy especial de aquí de Jerez, que es Manuel, que además va a dar el pistoletazo de salida de todas las carreras e hicimos una comida a favor de él. Ellos se vistieron por un día de camareros y reunimos, obtuvimos la suerte de reunir a 300 personas y así reunir fondos para una operación que tenía pendiente. Ellos no dudaron, yo a ellos les dije desde el primer momento que si una vez terminada ese almuerzo se arrepintieran, pues yo les iba a recompensar. No solo eso, sino que aquí veis que yo, todo lo que yo hago, ellos lo siguen porque mi intención siempre es la de que un taller cambie el estigma que ha tenido siempre. Que cuando vamos a un taller veamos que por dónde nos lo va a meter el mecánico, a ver por dónde, que vean un taller más cercano, un taller solidario y un taller que cuando haya que ir a verlo, pues vaya a un sitio cómodo. Y, Feliz, has podido hablar con esos niños que, bueno, que tú estás ayudando a esa causa tan bonita de que les va a dar una sonrisa que es muy importante para ellos. ¿Has podido hablar con alguno de ellos, con los padres? Sinceramente, bueno, lo que he recibido llamadas de gente que han tenido, bueno, no la suerte, pero han tenido la experiencia de tener esta atención por parte de estos payasos. De hecho, tengo una persona muy cercana de mi plantilla que tiene un niño con leucemia y es un empleado mío. Y, bueno, pues también un poco esto ha influido en que hagamos esto esta vez. Y él sí que ha vivido en sus propias carnes cómo el niño le cambia la cara nada más que ver estos payasos llegar por el hospital. Entonces, qué mejor que nosotros mismos que estamos sufriendo, que estamos todos a una con él, apoyemos esta causa y apoyemos estos payasos que hacen una labor increíble. Feliz, ¿de esta historia ha surgido la idea de esta carrera? No, la carrera realmente, Eurotaller a nivel de España, tenía la intención, la misma que yo tengo, que es la de acercar siempre los talleres a la sociedad, de apoyar causas, ¿no? De apoyar causas y que, bueno, pues, digamos, el marketing vaya siempre relacionado con cosas que ayuden a los demás. Entonces, Eurotaller estaba apadrinando esta camiseta por toda España, pero en carreras sueltas. O sea, tú te ponías la camiseta, corrías y esos kilómetros que tú recorrías pues se traducían dinero para la fundación. Lo que nunca ha habido es una carrera exclusiva con esta camiseta y esta es la que estamos haciendo, la que vamos a hacer el domingo día 11, si Dios quiere. Bueno, recordamos que entonces el domingo 11 de marzo tendrá lugar esta carrera solidaria en la que Félix Monero y su bondad, porque eso es bondad y de buena persona, pues se vuelca con esta Fundación Teodora para ayudar a los más pequeños que se encuentran en los hospitales sufriendo enfermedades y esa maldita palabra de cáncer. Gracias. 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 Gracias.